Leonardo Rivas recordó los momentos más difíciles que pasó durante la detención ilegal. Según el joven, sus agresores irrumpieron el lugar donde él laboraba y dormía en carretera sur. Realmente me siento fuerte, me siento fuerte, me siento animado, motivado a seguir en la lucha, a seguir en la resistencia cívica. Creo que lo que ocurrió es solamente una muestra de la debilidad del dictador. El dictador solamente se está manteniendo en el poder por la arma y él lo demuestra, él está demostrando esa debilidad que él tiene. Las secuelas que tengo, aparte de no poder dormir, aparte de las migrañas, aparte de los recuerdos horribles, las pesadillas, todavía tengo lesiones internas que estoy sanando, donde se dice que estamos en estado de derecho, donde se promulga tanto, la democracia, la paz, el amor. Creo que la situación de asedio no es nada normal, pero igual el asedio a mí, a mi persona, el asedio a mi familia, el control de que tienen vigiladas mis casas, mi familia. ¿Cuándo fuiste vos secuestrada? El 10 de junio. Según la víctima, recobró la conciencia cuando se encontraba en una estación policial donde fue torturado físicamente y psicológicamente. Además, fue abusado sexualmente. Fue cosa horrible. Fue algo horrible. O sea, desde que tengo el primer recuerdo, desde que aparecí en la estación, estando en el secuestro, tengo ese episodio de la primer golpiza, de la primer sala de tortura, le llamo yo. Ellos dicen interrogatorio, yo le llamo sala de tortura. Ese primer episodio es el más doloroso. Es cuando todo empezó, es cuando me miré asfixiado por las preguntas tontas, los golpes, las ofensas, las amenazas, la tortura psicológica, las amenazas de muerte latente a mí y a mi familia. Y saber que ellos quieren que vos digas algo que nunca he hecho. Quieren que confeses crímenes que nunca he hecho y que tal vez no estoy dispuesto a hacer. Aparte de mis derechos humanos, ya sabemos, ¿verdad? Sería redundante decir los derechos que fueron violentados en ese momento. Violaciones físicas, psicológicas, violaciones sexuales. Fui parte, fui víctima de la tortura, de las torturas cubanas, de las prácticas cubanas que ellos tienen, de las prácticas rusas que ellos hacen en las salas de tortura, en las cárceles clandestinas. Sí, puedo decirlo, tal vez todavía da pena, da asco, da, no sé, nervio decirlo, no sé, no me gusta hablarlo, menos ante una cámara, pero lo puedo decir con dignidad. El Frente Sandinista hace eso, mostrando su debilidad, abusa sexualmente a sus víctimas, parte de la tortura psicológica, parte de la tortura física. Rivas Guevara fue capturado el 11 de julio y dejado en carretera Sabana Grande en la madrugada del pasado domingo 16 de junio, dejándolo semidesnudo y amarrado de pies.